Y muy buenas a los gente, bienvenidos a otro nuevo episodio de Dark Souls. Y bueno, lo dejamos por aquí, por la fortaleza Zen. Y antes de continuar, he ido a explorar lo último que nos quedaba. Y bueno, como veis aquí, me he encontrado esto. La verdad es que... Me he estado sorprendido cuando lo he visto, porque no sé lo que era. Y aquí había un agujero, y se ha arreglado entero de bolas que caían por aquí. Y se ve que a medida que iban cayendo, y yo iba haciendo las otras cositas, pues esto se ha ido llenando y ha roto esta pared una bola. Me ha dejado... Me ha dejado una cara, que os juro, no sé, me he quedado ahí diciendo, ¿qué cojonis? Vale, vamos a ver por aquí, con cuidado que esto no lo he explorado. Qué nojetillo. ¡Uh! Un anillete. A ver... Anillete por aquí... A ver, os tengo que decir nuevas cosillas, un momento. Aumenta la tasa de objetos descubiertos. ¡Oh! Este anillo es muy bueno, ¿eh? Bueno, eh... Me he puesto este arma, ya que hace más daño que la... Que la otra, ¿vale? Y la verdad es que es súper bestia, gente. Mirad, mirad el ataque fuerte, por favor. Tarda media hora en tirarlo, pero esto... Destruye... ¡Buah! Madre mía, me lo he mejorado un poquitín. No está nada mal. Eh... No sé, a mí me convence. ¡Joder! Aunque esta... Me... Lo que pasa es que... ¡Uf! ¡Bum, bum, 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 bum! Madre mía, madre mía, madre mía. Esta no... Nunca me lo he puesto. Esta parece más rápida, ¿no? Joder, con el cuchillito de las pelotillas, ¿no? A ver... Y esta también me mola, ¿eh? Ojito. Ojito, ojito. Bien, vamos a ponernos otra vez esto. Dios, qué súper bestia, madre mía. Eso sí, peso un huevo y medio. No sé si... Rodear más o menos. Voy más lento, pero... Es igual, gente. Mientras me pueda defender... Aquí hay una pared y aquí hay vacío. Muy rico. Un camino que no lleva a ninguna parte. Perfecto. Bien hecho. Bien, pues como observaréis también... He ido a Santero de Fuego. Y me he pillado unas esferitas de fuego, como os veis aquí. Que ahora veréis por qué me las he pillado. Que estaba harto de... De no poder atacar a distancia, gente. Porque en algunas situaciones, pues, me las veía crudas para avanzar. Y ya veréis por qué me he pillado esto aquí, ahora mismo, en concreto. Las bolitas deberían caer hacia allá. Vamos. Sí, correcto. Vale. Vamos a avanzar por aquí. ¿Qué es por donde lo dejamos? Trampita. Tic, tic, tic. Pasamos. Bueno, me lo sé ya de memorito. Me lo sé de memoria. A ver. Aquí esto... Uh. Allí perdí las armas la última vez. ¿En serio? Uf, aquí hay que pasar del tirón, eh. Ah. Vale. Oh, pues, se recupera bastantes almas, eh. A ver, en un principio, así a una mano, parece que no quito... Que no quito mucho, ¿vale, gente? Pero el truco... Ahora os enseño cuál es. El truco es hacer así. Ataca. Ataco. Como me pongo dos monos y te destruyo la vida. Quita una valoridad a dos manos, eh. Ojito. Bien, para esto me pillo yo las bolas de fuego. ¿Veis este? Pues lo vamos a dar con toda la mano abierta. Joder, puta. De la vez que me habrá matado, es un normal. Joder, puta. Sufre, cabrón. Mi gana. ¿En serio no le he dado? Pero loco, le quieres dar con la puta magia. Ah, uy, la puta que te parió. Habla con la magia. Ahí está, hombre. No sois las veces que me he matado para intentar pasar esta mierda. Porque claro, entre que no sois muy rápido. Siente que estaba tocando las pelotillas. Las cuchillas y la magia de las pelotas. Vale, aquí tengo que cruzar. Ahí. Ahí en medio. Y ahora tengo que correr. Vale. Niebla. Esto es nuevo, ¿vale? Ah, plaquitas de presión, ¿no? Cacho, hijos de puta. Voy a subir hacia aquí arriba corriendo. Es que como lo sabía, tío. Son unos cabrones. ¿Quién es esta trampa? Trampa por dos, ¿eh? Ojito, ojito. Vale, aquí aparece el ascensor. No he mirado hacia acá y esto puede ser un error muy gordo, ¿eh? Aquí no parece que hay nada. Aquí es donde está el subnormal este. Vale, pues parece que solo se puede ir por... Por aquí. ¿En serio? ¿Otra vez ha activado la trampa? ¿En serio? ¿En serio? Esta trampa tiene muy poco tiempo de activación. Vale, por aquí hay un caminito que no puedo ir. A ver. Atrasar niebla. No sé cuánto le queda a la fortaleza, pero espero que no le quede mucho. ¿Eh? ¿Un golem? No parece que no se haga nada. ¿Qué hace? ¿Está cogiendo bolas y las está dejando en el suelo? ¿O cómo va esto? No sé. Hay más golems, ¿eh? Ojito. A ver. ¿Qué es lo que está haciendo el tío? ¿Eh? ¿Qué cojones? Qué hijo de puta que nos tira bolas. Y mira, este cabrón es el que tira las piedras. Mírenlo. Mírenlo, miren el agujero. ¿Veis el agujero? Es el que tira las piedras. Hostia. A ti te voy a matar, pero bien, hijo de puta. A ver. Tú. Tira la bolita. Tiro vos la bolita. Aquí no nos vamos a parar, ¿eh? No, me tío. Lo siento si está muy fuerte. Ya le voy a bajar el volumen. Los objetos ya los recojones hemos después, gente. ¿Quién coño me está disparando? Vale, vamos por aquí. Supongo que solo las tirará... Intenta izquierda. Sí. Cuando me tenga que saltar eso, me voy a pegar un tiro. Coño. Me estoy salvando de puto milagro, ¿eh? Vale, hay un hombre. Allí no hay nada. Vamos a ir primero por aquí. Ah. Buah, es que va súper lento, gente. Lo malo es esto, que como solo tiene... Del mismo tipo ataque... Pues a lo mejor en un sitio estrecho como este, pues... Te la ves jodidas. Mira el hijo de puta. Pues no tiene piedras para tirar al cabrón, ¿no? Y aquí no hay nada, ¿en serio? ¿En serio no hay nada aquí? Espera, 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 espera. Que me conozco este juego. ¿Qué te apuestas a que haya aquí un muro invisible o algo? Ah, pues no. ¿Tú qué cosas? Joder, qué épica la armadura. Coño. A ver. Cuidadín. ¡Eh! Cerrado. Una jaula que... Como la de Logan, quizá. Ya pillaremos las llaves y eso. A ver. Caleritas. No, por favor. Más de esto no. Más de esto no. Vamos corriendo que... Tengo miedo al de... ¡Ay! Flechita, hijo de puta. ¡Y la bola, la bola, la bola! Vale, vale, vale. Te destruyo la vida. Vale, niebla. ¡Claro! ¡Claro que me voy a meter por la niebla! Por ahí otro caminito. Y aquí... Subimos... Ah, claro, claro. ¡Ja, ja! ¡Estoy el puto Olen! ¡Lol! Podré con él. Es que no sé si desde aquí me da su radio de ataque. ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos de aquí! Me destruye, ¿eh? No sé si el otro que maté... ...hacía lo mismo, pero... ...no me resulta muy... Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar coger los objetos. A pesar de... ...el tío este... ...estar jodiendonos. Lo tenemos por aquí. ¡No, no! ¡Bolita, bolita, bolita! Vale. Por allí vemos un... ...un amiguete. ¿Lo veis? Vamos a coger esto. Titanita... No sé si es grande o gris. Me lo habéis dicho en los comentarios, ¿eh? Vale. Aquí no hay nada. ¡Oh, oh, oh! ¡Una hoguera! ¡Dios mío! ¡Sí! ¡Oh, por favor! ¡Por favor! ¡Una puta hoguera! Menos mal, tío. Me lo habéis dicho que había otra, pero no sabía dónde. ¡Dios! ¡Qué... ...qué horrible, Dios mío, gente! De verdad. Estoy sufriendo en este puto juego. Vale, ¿esto dónde cojones llevo? Esto a ningún sitio. Y esto lleva... ¡Ah! Vale, 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 vale. 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 Vale, y nos lleva aquí. Vale, perfecto. ¡Eh! Unas escaleritas. Quiero... Quiero explorarlo todo. Sé que suena un poco pesado, pero ya sabéis que en Dark Souls en cada esquina, pues... Lo mismo. Amiguete. ¿Qué? ¿Eh? ¿A dónde vas? ¿Te aclaras? ¿No? ¿No? Vale, ahora estoy seguro porque como... Es cansar la hoguera, ¿sabes? ¿Cómo es cansar la hoguera ya? Me siento... Me siento valiente. ¿Tú? ¿Estás en mi cofre? ¿En serio? ¿Me ha parado en un ataque fuerte este arma, loco? Por algún motivo no me estaba dando el tío. Te vas a curar delante de mí, ¿ah, cabrón? Por favor, que no sea un bicho del cofre. Vale. ¡Uf! Os juro que a partir de ahora en el juego cada vez que hay un cofre voy a estar súper atento. Vale. Hemos conseguido un anillo de fuego, ¿eh? Doy por hecho de que aumente tu resistencia al fuego. O sea, no creo que haga falta mirarlo. Eh, ahí hay un objeto. ¿Cómo se va allí? ¿Cómo se va allí? Yo quiero ese objeto, bicho. A ver. ¿Se llegará desde ahí arriba? ¿Hasta ahí abajo? No es posible, pero... Gente, vamos a matar al puto golem de las pelotas. Me cago en la madre que lo parió. Qué tío más pesado. Eh, mira, hay una señal. Ahí. Lo más probable es que te indique eso. Que... Que ahí hay una... Una hoguera. Gente, vamos a matarlo. Es que, de verdad... Voy a intentar... Voy a intentar matarlo bien. Tú no vas a entrar detrás mía, ¿verdad, campeón? No. Quiero... Quiero la llave esta. A ver. Corriendo aquí. Por el arquero. Y por el de las bolitas. Oh, 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 oh. Dios mío. Vale. Uy, me ha dado el flotazo al final, cabrón. Bien, vamos a hacer una cosa. Estos... Si tengo entendido... Por lo que luché con el tío aquel. Que tienen un ataque fuerte. Y el ataque fuerte, como no se esquive... Pues eso. Ataca. No sé si es el ataque fuerte. Creo que no. Ataca, machote. Ataca. ¿Atacas o qué? Es que creo que me da detrás de la pared, ¿eh? Antes me ha dado aquí. Ah, toma por culo. Vamos a ver. Vale. Vale, ese es el ataque fuerte. A dos manos. Le doy una patada sin querer. Ah, toma por culo, machote. Pero tú, ¿conta quién te crees que estás luchando? La bolita es explosiva. Que me explota la bola. Ah, pues no. A ti que mierda, bolas. Vale. ¿Qué es eso, loco? ¿Lo veis? ¿Eso es el boss? No jodas que está en la zona del boss. ¿Y eso es el boss? Me cago en la puta que vaya. Pues no sé. No sé realmente. O sea, las zonas que he visto... Sí, es el boss, gente. Es que sé. Es ese. Esperad. A ver. Sí, es el boss. Qué cachondo. Buah. Buah. Fijaros qué vistas. Tú, tranquilo que ahora voy a por ti, machote. Ahora voy. Aquí. No hay nada. ¿En serio? No hay nada. Pero nada. ¿Sabes? O sea, ¿nada? Realmente no hay nada aquí. No sé. Estoy muy poco seguro de mí en estos caminos tan estrechos. De momento nos vamos a enfrentarnos con el trapos, ¿vale? Luego, quizás más adelante, porque todavía me faltan cositas que hacer. Como por ejemplo, matar a ese hijo de puta allí. Ahora que no tenemos la bolita, si podemos ir más tranquilamente, vamos a matar al amigote este de aquí. Voy a tirarme. Que me haga daño, da igual. Tampoco me hago mucho daño por caída. A ver qué tal se nos da contra este. ¿Qué pasa, machote? ¿Te hace falta fuerza? ¡Hostia puta! No me he esperado un ataque doble, ¿eh? Pero para nada. Voy a intentar darle la vueltecilla. No sé si con este arma se pueden dar golpes críticos, ¿eh? Mira, machote, ya me he hartado. Ataca. ¡Uy, la puta! ¡Que se me va! ¡No controlo mi propia fuerza! ¡Uy, escaleras que llevan hasta allí! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! A ver... No creo que falte mucho para completarlo todo, entre comillas. Porque seguro que me he saltado algo. Seguro. Tranquilito con el arco. Que te he dicho que tranquilo con el puto arco, coño. Llevo unos toques. Llevo un puto estoque, ¿lo veis? Tampoco te va a servir el estoque, machote. Ataca muy rápido, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones te crees que estás haciendo, machote? ¿Qué cojones te crees que estás haciendo? ¡Qué tío! ¡Ja, ja, ja! A ver... ¡Uf! Me ha dado algo. ¡Estoques de ricarda! ¡Mmm! Si fuera con otro tipo de personaje estaría chulo, ¿eh? A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Alivio más adelante. Por favor, que no sea una mierda de estas. Bendición divina. Todavía no lo olvido y no sé para qué sirve. Y... Anillo de sacrificio raro. Alivio más adelante. Que sí, coño. Que yo quiero ver lo que hace el anillo. Y si no fuera con estos dos anillos no podría llevar el equipo que tengo, creo yo, ¿eh? Tengo que subir el aguante. Morir sin pérdidas. Anula maldición. Se rompe. Vale. Parece que si llevas este anillo, si mueres... O si te echan maldición, se anula. O sea... Y no pierden nada al morir. No está nada mal, ¿eh? O sea, ojito. Este anillo no está nada mal. Porque si te maldicen, no solo... Parece que no solo... O sea, te matan, pero... Digamos que te... Imagínate que te maldicen, ¿vale? Con la maldición no solo es que te maten instantáneamente, sino que también te ponen efecto de maldición. Si esto me estás diciendo que te matan y encima no pierdes nada y además no te ponen maldición... Este anillo es bastante decente, ¿eh? No está mal. Bien, ahora lo que vamos a hacer... Antes de luchar contra el boss... Vamos a intentar saltar allí. Que es por aquí. Y no sé si tirarme a por el objeto desde allí también. Bueno, creo... Vamos a ver. Vamos a verlo ahora. Vamos a verlo ahora. Porque a mí saltar en Dark Souls, ya sabéis que... De todas formas, si fallas el salto... Caes donde el objeto, ¿vale? O sea que... No pasará nada. Y supongo que si tomo carrilla, podré llegar allí. Creo. Y luego volveré... Pues a partir de donde está el objeto. O a partir del agujero ese, que supongo llevarlo donde la pola. Pero como no me... Me entusiasma mucho... Tiene que poner un agujero que no sé a dónde lleva. A ver. Espérate, espérate. Vamos a probar a saltar. Con lo lento que soy yo. Madre mía, pero... Madre mía, pero... No sé... No sé si el peso afectará también al salto, pero está claro que... ¡Oh, Dios mío! ¿Eh? Os juro que no sé ni cómo lo he hecho bien. Vale. Tú no serás... No, no parece ser un enemigo. Yo también. Claro que soy diferente. ¿Me ayudas? ¡Oh! ¡Es un vendedor! ¿Comprar objeto? ¿Vendor energía? ¡Oh! ¿Titanita grande verde? Me parece que esta de momento no he encontrado ninguna A ver lo que vende ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojito, eh! Vende escudo de torre Creo que es el escudo que llevan Estos que acaban de matar, aquel Este parece una buena arma Me habéis dicho que la letra que hay aquí No sé, no puedo señalaros Atributos añadidos donde pone fuerza Donde está la fuerza C Y destreza E Que depende de la letra esa Escala más o menos con el nivel El daño Tranquilito A Nor London Pero machote Tranquilo De desesperación ya voy bien en Dark Souls Quita, cabrón Que me estás desanimando ¿Tú? ¿Tú? ¿Con quién te piensas que estás hablando, machote? Con el más manco de este juego Más manco, pero aprendo poco a poco, eh Uy, esto baja mucho, ¿no? Que nos deparará el futuro sensual Pues, eh Donde está el golem Voy a intentar primero ir a por el golem Y luego por el objeto Y así No he hecho dos viejes Bien, ojetillo Ojetillo, ojetillo Llave de jaula Eh, tenemos la llave de jaula, eh Ojo, ojo A ver, a ver, a ver Coño, las escaleras de los huevos Tenemos la llave de la jaula No sé qué será esa jaula O no sé si Si no ves a elegirte la llave maestra Para salvar a Logan Supongo que esta serviría, ¿no? Porque él también está en una jaula No, digo yo Llamadme el loco Pa' habernos matado Oh, vaya, está francotirador Pues Vamos a hacer una cosita Yo voy a saltar Voy a recarme, gente Voy a saltar sin frascos estos No sé cuánto daño me haré Pero No quiero que me resulten Los enemigos, la verdad Vale, era por aquí arriba A ver si me da tiempo A matar a este Y vamos a por el A por nuestro amigo El El boss A ver que no esté para el futuro Voy a tomarme esto Porque me voy a hacer mucho daño al caer Y... Vale ¿Me ha visto? Creo que me ha visto Efectivamente Efectivamente Ah, hombre Que se me ha visto Coño Coño, coño, coño Coño, coño, coño Aunque Aunque yo no estoy viendo nada Sé que le estoy Reventando la cara Vamos, hombre Que mal posicionada Está la cámara Por Dios Me ha dado, eh No sé cómo Pero me ha dado Vale Tampoco es que sea la gran cosa Lo que quita Toma por culo ya Hombre Eres un pesado Coño Esto de la magia Es súper 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 bueno, ¿no? O sea No sé Ah, este nuevo objeto Cabrón No puedo romper las piedras La verdad No Esto lleva Al mecanismo Efectivamente Pero 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 Vamos a intentar Pero quiere saltar, machote Vamos a intentar Tirarnos por aquí Pero Pero, loco Quieres correr Hijo de puta No 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 vamos a poder Sí Cae aquí No, en serio Loco No No quiero otra vez Pasarme esto Tío No quiero pasarme esto Otra vez Gente Vamos a usar un hueso Al revés Solo lo siento mucho Si estoy cagándola Pero Me da igual Que no pienso pasar otra vez Las pruebas estas Coño Vale 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 Pues voy a parar de grabar un momento Para ver cuando íbamos grabando Y ahora vuelvo Tenemos 28 minutos Para sabéis qué Que me sobran huevos Para ir a por el boss Aunque quede poco tiempo Normalmente creo que Sean los capítulos de 20 minutillos ¡Eh! Que descansar los horas Y el resultado Hijo de puta Hazlo el cabrón Que o sea Lo mates o no lo mates Siempre te va a estar dando 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 por culo Con las piedras ¿En serio? Que hijo de puta Vamos a hacer una cosa Gente No, no, no Vamos a hacer una cosa Vamos a tomarnos A ver Es que si hay Algún tipo de ayuda Como solero O algo así Quiero Quiero de verdad ayuda Porque no me fío No me fío Para para nada ¿Dónde está la suma de cojones? Ahí está Usar objeto Ahí Y vamos a Anular hueco Efectivamente Ahí estamos Y vamos a subir Un nivelito Al aguante Vamos con dos cojones Coño Voy a buscar Por la zona De esto de conjuración Señores de conjuración Porque No sé si estará En la zona Delante del boss Porque Las señales de conjuración Que me he encontrado No estaban exactamente En la puerta Vamos a ver ¿Aquiel no? ¿Qué hijo de puta? Aquel cabrón Resucita Venga Ya está El puto pesado De las flechas A ver Era por aquí Ah Ya que estamos Vamos a abrir La jaula Coño Que no sé lo que es Pero mira Ya la tenemos abierta ¿Qué hace la jaula? ¿Eh? ¿Eh? ¡No! ¡No! Me está bajando ¡No! ¿Dónde coño Me baja esta mierda? ¡Ah! No Aquí no No ¡Dios mío! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Dime que me puedo Escure otra vez ¡Ah! ¡Sube! ¡Vale! 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 ¡Es un atajo! ¡Es un atajo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Qué mal lo acabo de pasar! ¡Ay! 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 ¡Dios mío! Que pensaba que tenía que usar otro hueso de regreso o algo Vale Nos cargamos a nuestro amigo El arquero A ver Si no me caigo Por favor Sería un detalle Sería un detalle Ahí está Perfecto Es que yo te juro que me da un vertiguillo Hay un vertiguillo Tú A tomar por culo en ataque ¡Eh! Robar cuerpo ¡Uh! Fragmento y tetanita Fantástico Obuloso Amiguete Eh... Señales de conjuración Please Please ¡Ajá! ¿Quién cojones es este tío? ¿Quién es? El vendedor ese No sé quién es ¿Eh? Luego lo miré en el vídeo si era el vendedor ¡Ah! ¡Tarkus! Vamos a ver Yo me cago en la puta ¡Se va a cagar! ¡Se va a cagar! ¡Hostia! De veras como muero En los cinco segundos Me cago en la puta Vale Gol en de hierro ¡Eh! ¡Ha tirado un hacha, loco! ¡Hostia! ¡Qué bicharraco! ¡Tarkus! 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 ¡Por favor! ¡Tarkus! ¡Por favor! ¡Madre mía! ¡Tarkus se está poniendo la cara como un filete! ¡Uf! Me tira hacia atrás, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Eso ha parecido un agarre, eh! ¡Oh! ¡No me ha dado y no sé cómo! ¡Oh! ¡Pero loco! Bueno, también es verdad que me está defendiendo la espada Con la espada Las cosas como son ¡Oh! ¡Eso es un agarre, eh! Vale, se va hacia atrás ¡Eh! ¡Está perdiendo el equilibrio! ¡Está perdiendo el equilibrio! ¡Has perdido el equilibrio, eh! ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¡Se ha caído! ¡Hijo de puta! Y... 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 Takus también se va a caer ¡Adiós, Taku, amiguete! ¡O Tarku! ¡O como cojones te llames! ¡Eres el maestro! Eh... No sé si relogear Porque se ha caído ¿Qué cojones es eso? Ah, se ha mirado el anillo de luz Sí, claro, claro Bueno, gente Lo vamos a dejar para el siguiente episodio Esto, tocar el anillo de luz Porque me da un miedo considerable ¡Oh! ¡Oh! Ahí estaba el... El golem O sea, el golem que tira... Es verdad Ahí estaba el golem que tira... Pelotillas O sea, si no hubiera matado al golem Me estás diciendo que estuviera... Hubiera estado tirando pelotillas aquí Todo el puto rato Mientras estaban luchando contra el boss ¿En serio? No puede ser este juego tan antor, ¿no? O sí Bueno, gente Eh... Nos despedimos aquí Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Chao!